Bueno, video de La Kenchiña, escena 1 Mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Roma del Último Poeta En este video les voy a explicar sobre que comen los trabajadores o que come la gente en Brasil una comida así, que digamos en Colombia le llamarían un corrientazo es una comida normalita ¿Ustedes cómo le llaman allá? Bueno, entonces acá le llaman Kenchiña o Marmita regularmente la compra esta me valió 17 reales en pesos colombianos como 13 o 14 mil y estoy que me la como y de hecho tuve un problema porque la pagué con un billete de 50 reales y la señora no tenía con qué cambiarme darme el troco así le llaman al cambio el troco y yo le decía no importa señora démelo a Kenchiña yo vuelvo por el troco más tarde todo lo que quiero es comer envíenme el troco por pizza alguna cosa pero déme a mi Kenchiña que me la quiero comer ya y bueno, finalmente alguien ahí vio mi urgencia y les troco el billete y bueno, aquí está la Kenchiña voy a cortar para mostrarles cómo es en mi interior observen esto mi cara que creen que contendrá la Kenchiña bueno, entonces la Kenchiña es un plato que trae un poco de frango así se le llama el pollo frango apanado trae arroz trae un poco de espaguetes y aquí en el fondo trae un poco de fechao fríjoles trae una ensaladita y esto se llama farofa esta es buena hay diferentes tipos de farofa a algunos no les gusta a otros sí y les cuento algo particular que me sucedió con la farofa que es esta acá un día mi primo me dijo primo tienes que comer Kenchiña y yo listo está bien y estábamos comiendo Kenchiña y de pronto comí la farofa que es una harina y comencé a toser ajajaja y vi la luz al final del túnel y pasé una tarde muy desagradable entonces vamos a probar qué tal están los espaguetes de la Kenchiña 1, 2, 3 güey nada mal nada mal qué tal estará el fechao el fechao los fríjoles son estos vean los fríjoles de la Kenchiña ah se cayeron se cayeron no falta un camarógrafo pero no tengo yo soy camarógrafo editor director de fotografía encargado de la música bueno ahí está el fechao vamos a probarlo esta gente sí sabe hacer Kenchiña está rico bueno es que les comento hace unos días yo estaba trabajando así muy 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 juicioso y no tenía tiempo de cocinar así como hoy que tampoco tengo tiempo de cocinar mentiras no quería cocinar qué rico y fui a comprar un almuerzo tipo Kenchiña pero los fríjoles que fríjoles tan tan feos son tan feos que si alguien me pide recomendación de un restaurante y me cae mal lo envío allá la ensaladita está rica y la farofa como se come entonces se supone un poquito de farofa refrigerante que le llaman al líquido ay que lo boto no faltó nada para que se botara el refrigerante apenas hizo ya le ha llegado la hora frango vamos a cortarlo por aquí bueno no vean este vídeo si tienen hambre bueno el frango viene así observen qué lujo qué lujo y vamos a probarlo aleluya 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 hermosa señora parecida que Kenchiña más rica pienso que es un plato muy completo porque tiene fellado tiene espaguetes tiene pollo tiene unas cuatro verduras y tiene la farofa entonces calificando entre las comidas corrientes de el 1 al 10 a la Kenchiña le vamos a dar 7 puntos no le doy 10 porque no a todo el mundo le gusta la Kenchiña y le doy 7 puntos pero esta Kenchiña en especial tiene 10 puntos porque está muy rica y además con el hambre que tengo 10 puntos para la Kenchiña aleluya 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 ¡Gracias!